Pues bien, nuestro jurado ya ha emitido su veredicto, ya aquí. Y para conocerlo le pedimos al ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, y a su distinguida esposa, la señora Adriana González de Hernández, que nos acompañen en el escenario. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Qué nervios! Ahora vamos a decirles quién será, quién es Nuestra Belleza Mundo México 2006. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Ahora sí me dejas ver. ¿Quién es? ¿Quién es? La dejamos ver. Nuestra Belleza Mundo México es... Es... Carolina Morán Gordillo de Colima. El siglo XXXP Un 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 siglo XXXP Que yo nunca hizo me atendí Adelante Carolina Un aplauso de esta hermosa mujer Que nos representará En el certamen Miss Mundo 2007 Seguimos Ha llegado el momento De despejar la gran incógnita de la noche Claro que sí Pero primero daremos el nombre de la suplente Y por lo tanto Automáticamente vamos a saber Quién es la ganadora La suplente de nuestra belleza México 2006 No te voy a dejar ver Ahora sí tengo que ver para decirlo A ver, felicidades a las dos chicas Guapísimas La suplente de nuestra belleza México 2006 Es Gladys Castellanos Jiménez de Jalisco Por consiguiente Nuestra belleza México 2006 Es Rosa María Ojeda Fuente de Sinaloa Muchas felicidades A esta mujer Ella nos representará En el Miss Universo 2006 ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Para el aroma de mi tierra, de tus marines verdes bajo el sol Es la cabeza en la luz de la fiesta mexicana Nuestra belleza tiene un corazón, lleva desde las tierras a sus mares Nuestra belleza en México Muchas gracias a nuestro hermoso anfitrión Tamaulipas Por habernos recibido con tanta calidez y hospitalidad Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros Esta gran fiesta de belleza de la mujer mexicana Y gracias, muchas gracias a nuestra belleza México Por brindarme el placer de estar rodeado de estas esculturales mujeres ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches! ¡Arriba Tamaulipas! ¡Arriba Tamaulipas!